¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Os quería dar las gracias para empezar este vídeo, cosa que hago periódicamente, pero una vez más por el increíble apoyo que recibimos de todas las maneras posibles a través de este canal, por correos, por las redes, por la calle, por donde sea. Muchísimas gracias por estar siempre ahí. Incluso cuando contamos cosas que son delicadas o desagradables, como toca, porque se trata de informar de lo que pasa, de lo bueno, de lo no tan bueno y de lo malo también. Y en este vídeo tenemos que hacer, como hacemos en este canal, un análisis de lo que está pasando en la industria y si hemos tratado tanto en el canal como en las redes y especialmente en las mías personales, que puede seguir con JF Calero simplemente en Instagram o en Twitter sobre el futuro de la famosa fábrica de Nissan de la zona franca de Barcelona, que no va a serlo nunca más, pues os quería hoy hablar de la fábrica de Almusafes, la fábrica de Ford en Valencia. Lo primero de todo, es muy interesante y llamativo, y lo venía comentando con el Dr. X, un viejo conocido de este canal, no os penséis que ha desaparecido, está tomándose un tiempo de reposo, podríamos decir, hasta ver de qué manera lo sacamos a continuación. Ya sabéis que en este canal intentamos primar el contenido de calidad sobre otras cosas y sobre todo de actualidad de la industria del motor, como es la conducción autónoma. Pero es muy interesante porque me facilitaba hace unos días unas imágenes a propósito del lanzamiento del nuevo Ford Mondeo. ¿Sabías que se ha lanzado un Ford Mondeo nuevo? Pues seguramente no lo sabrás, salvo que seas muy aficionado al motor y hayas visto alguna noticia por ahí, porque el Ford Mondeo que sale ahora nuevo nos ha llegado presentado, pero nos ha llegado presentado desde China e igualmente también es un coche que no va a llegar a Europa. Estamos viendo un fenómeno muy llamativo, muy curioso, que es el hecho de que la mayor parte de las berlinas nuevas que se están desarrollando de las marcas conocidas no llegan a Europa, pero sí a China. En China llevar una berlina sigue siendo llevar un automóvil de prestancia, de representación. Así que allí se siguen desarrollando y vendiendo berlinas. También las marcas europeas que venden en Europa, las más habituales, Ford Europa y también Volkswagen, por ejemplo, que no para de presentar berlinas por allí. Y lo curioso y llamativo e interesante es que este Ford Mondeo es un coche que está completamente desarrollado en China y también diseñado en China. Incluso todo el sistema multimedia del vehículo y etcétera está hecho y desarrollado en China. Como me comentaba el Dr. X, hemos pasado de unos tiempos que hemos vivido, los que ya tenemos unos años en los que a China mandábamos aquellas cosas que ya estaban obsoletas en Europa, a que ahora sea China la que desarrolla las cosas que en este caso no van a llegar aquí, pero bien podría ser que llegaran aquí como es todo un Ford Mondeo. Y esto del Ford Mondeo me da a pie justamente a hablar de la fábrica de Valencia, de Ford, de Almusafes, toda una institución en la región, como no podía ser de otra manera, y que está pasando por tiempos muy difíciles y actualmente además de grandísima incertidumbre. Así que en este vídeo vamos a analizar un poco qué es lo que está pasando en esta fábrica y qué es lo que se puede esperar de Ford en España. Si buscas un coche nuevo, entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. Carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, ni que decir tiene que si quieres comprar un Ford nuevo, cual sea, el Puma, que por cierto vaya pasada lo de Loeb con el Puma del World Rally Car en Monte Carlo, espectacular el arranque de competición ahí, mano a mano entre Loeb y Auger, los dos franceses Ford contra Toyota, espectacular, finalmente ganador el Puma. Que algunos se rasgaban las vestiduras porque decían que un SUV como podía ser un coche del campeonato del mundo de rallies, pues a la toma. Primera carrera, primera victoria y además con un tío de 48 años. Increíble. Como digo, si quieres configurar un Ford Puma, si quieres configurar un Fiesta, quieres configurar un Cuba o cualquier otro coche de la gama de Ford, pues te vas a carwow.es y ahí puedes encontrar el mejor precio comparando entre los concesionarios que hay por tu zona sin que tengas que mover un dedo. Bueno, sí, un dedo vas a tener que moverlo para tocar en la pantallita y con solo tres pasos en medio minuto vas a poder tener la posibilidad de recibir ofertas sin que nadie te moleste hasta que tú tomes la iniciativa de poder comprar tu coche o preguntar por él directamente consiguiendo el mejor precio sin ningún esfuerzo. Eso sí, eso en carwow.es. Aquí abajo en la descripción os dejo un enlace a donde puedes pinchar y también, lógicamente, puedes buscar comparando con estos modelos, aquellos que te más te interesen, hasta cuatro modelos distintos sin ningún tipo de problema. Bueno, como os estaba diciendo, el asunto de la fábrica de Ford Almusafes se ve gravemente afectada por lo mismo que se están viendo afectadas muchas de las fábricas que hay en España actualmente, que es por la escasez de microchips, que es una coyuntura que la industria nos vendió que se iba a solucionar en unos pocos meses hasta que ya no tuvo la oportunidad de seguir diciéndonos eso y que se ha estado machacando completamente en todas y cada una de las líneas de producción durante este año y que parece que en una parte importante de 2022 va a seguir afectando a la industria más en algunas factorías que en otras en función de cómo se hayan organizado o reorganizado. Seguramente hasta el segundo semestre no comenzará a verse de manera clara la luz al final del túnel. Si a esto le añadimos el asunto de la emergencia sanitaria, de la palabra maldita, pues lo que tenemos es que en las factorías de todo el mundo y especialmente en las de España también, como no podía ser de otra manera, se han producido muchísimos menos coches y eso ha hecho que precisamente además sea una cosa muy mala porque uno de los grandes valores exportadores que tiene España es la fabricación de automóviles. No se hacen automóviles porque no se venden o no se pueden fabricar directamente pues exportamos menos y eso es bastante malo para nuestra economía y eso es exactamente lo que ha estado pasando en España durante el año 2021. Durante 2022 vamos a ver cuánto repunta la situación pero la cuestión es que a estas situaciones coyunturales de Ford Almusafes se une que las cosas no están muy bollantes en lo que se refiere a las ventas de la marca en Europa al menos y en España también porque hay otros países que son como una pequeña isla como por ejemplo Inglaterra que es un país donde tradicionalmente se ha vendido Ford a casco porro, a multitud y en buena medida también por eso tienen allí centros de producción muy importantes y es un poco como la base entre comillas europea aparte de las cosas de fabricación e ingeniería muy importantes que también que tienen el otro gran vector de la industria del automóvil europea como es Alemania. Pero la cuestión es que Ford Almusafes siempre ha sido una planta modélica era como la niña bonita de Ford y ha pasado durante su época, durante su vida por grandes altos y bajos. Allá por el año 2007 hubo ya un conato muy importante de desaparición de la fábrica que se acabó resolviendo pues con una decisión de los trabajadores multitudinaria de reducir sus condiciones salariales hacerlas mucho más competitivas para el fabricante a cambio de inversión y de llegada de nuevos productos siempre con el beneplácito y con la inyección de dinero de la administración local como no podía ser de otra manera que es la tercera pata siempre en estas cosas tres patas como el trípode que sustenta la cámara a la que yo le estoy hablando ahora mismo. Así que todo esto desencadenó en unos años de bonanza en Ford Almusafes que tuvieron su pico en 2017 donde se sobrepasaron las 400.000 unidades producidas que contrastan grandemente con las menos de 200.000 que se han fabricado con mucha diferencia en el año 2021. Imaginaos la diferencia eso enciende todas las luces rojas de alarma en una factoría de una marca bueno pues que están como todas las marcas en la encrucijada de ver qué hace con el asunto de la hibridación y la electrificación y que actualmente sus valores añadidos en cuanto a producto más importantes están fuera de esta fábrica de Almusafes aunque Almusafes tiene dos cosas muy importantes por un lado tiene el Sub Kuga que sería el coche que tendría que tirar mucho de las ventas de la marca en Europa pero tampoco es un vehículo que se esté vendiendo especialmente bien aunque es un vehículo de volumen peor sería que tuvieran el Focus que al final es un coche que se vende a un precio inferior y que tampoco se vende mucho el Kuga se supone que es el buque insignia que tiene que tirar de la gama media y luego tiene vehículos comerciales que también son muy importantes y que están en una fase de crecimiento y tienen más cosas ahí dentro pero un punto también de inflexión muy importante y muy duro para Ford Almusafes vinculado también a ese pico de 2017 fue precisamente la pérdida de la fabricación de los motores de combustión que se marchó a América y eso ya le hizo mucho daño a la fábrica y además de eso estamos como siempre con el asunto de los ciclos de producción de los vehículos, de los productos siempre hablando de quinquenios y ahora se superponen distintas problemáticas al margen de las problemáticas de las que te he hablado de la coyuntura menos coches vendidos muchos menos por la pandemia microchips y tenemos además dos elementos muy importantes como digo uno se han perdido también el asunto de la fabricación de motores y el otro y fundamental es que se acaba el convenio también con lo cual ahora digamos que los sindicatos y los trabajadores están en una posición de negociación bastante podríamos decir débil en el sentido de que la producción está muy baja por factores externos y que ya ha habido varios ERES ha habido ERTE y por lo tanto digamos que estamos en un encefalograma bastante plano bastante bajo en lo que se refiere al ritmo de producción dentro de la fábrica en estas circunstancias cabe esperar que la marca apriete al máximo las tuercas a los trabajadores para mantener la producción ahí sin ningún género de dudas pero es que se da además la circunstancia añadida de que Ford tiene tradicionalmente una política muy curiosa que es que hace competir a sus propias fábricas hace que las fábricas tengan que mandar una oferta de proyecto una oferta de futuro para mantener el funcionamiento de las factorías y les hace pelearse entre ellas en un duelo fraticida que podemos decir que es muy al estilo de la americana pero así funciona precisamente esta marca americana en Europa y se le da la circunstancia también en añadido de que teniendo en cuenta hacia lo que vamos en Europa pues Ford Almusafes podría perder en estos próximos años mucho protagonismo en favor de otras fábricas que tengan productos de valor añadido muy superior como pueden ser los vehículos electrificados y específicamente los vehículos híbridos pero es que además lo que ha anunciado Ford para Europa es que en el año 2030 habrá que terminado su reconversión y solo y únicamente va a vender en Europa coches eléctricos puramente eléctricos solo movidos por batería que además van a partir siempre de la plataforma del grupo Volkswagen o sea que Ford prácticamente de facto ha decidido a dar un paso atrás en Europa para que este mercado sea atendido de una manera muy específica y distinto al resto del mundo en el que aquí llegarán algunos productos eléctricos que vengan de los Estados Unidos o desarrollados allí como bien podría ser el Ford Mustang que ya se está vendiendo actualmente y una gama Mustang que se va a seguir ampliando en el futuro pero que en ningún caso va a ser una marca de volumen ni de acceso para la mayoría de la población para la mayor parte de la gente va a ser como la marca de lujo de Ford y por lo tanto Mustang va a tener una producción más bien discreta salvo en lo que se refiere al consumo en Estados Unidos y lo que nos quedan son una serie de coches utilitarios la mayor parte de ellos seguramente vehículos sub de distintos tamaños que vamos a ver cómo evolucionan pero siempre bajo una base del grupo Volkswagen y yo creo que aquí está la gran pregunta y la gran cuestión sobre el futuro de Almosafes es decir si como lo va a pasar a Seat a la fábrica de Seat os acordáis todo lo que hemos hablado en estos años se va a convertir en una fábrica multimarca cosa que ya ocurrió en el pasado por ejemplo con la Seat Alhambra la Ford Galaxy y también el equivalente en Volkswagen así que podría ser esto una solución a medio largo plazo para la fábrica de Almosafes bueno pues lo vamos a ir viendo una de las soluciones que puede tener como digo es que se acabe convirtiendo en una fábrica multimarca y que al igual que se hizo con la Charan con la Alhambra y con la Galaxy en este lugar se puedan ensamblar vehículos del grupo Volkswagen y también vehículos de Ford pero claro eso haría que se le quitara producción a las plantas que tampoco andan tan sobradas de Martorell y a la planta de Pamplona del grupo Volkswagen que ya están haciendo sus trabajos y están haciendo sus pinitos ¿cómo se van a reubicar y reorganizar todas estas localizaciones? pues no se sabe ¿de qué manera va a producir Ford coches basados en Volkswagen a partir de 2025 hacia 2030? ¿cuánta gama de producto va a tener Ford en los próximos años en Europa? ¿cuál va a ser su estrategia? en Estados Unidos está apostándolo todo por la electrificación a toda velocidad adelantándose incluso a Tesla a la hora de sacar sus F-150 pick-up eléctricas o con mucho éxito con el Ford Mustang cosas digamos que son decisiones estratégicas que están por encima de lo que pasa en Europa aquí no la jugamos con los submedianos no la jugamos con los fiestas y no la jugamos con los Kugas y Pumas ahí es a donde está la pelea entonces depende mucho de cuál sea la política de producto de la marca qué es lo que va a ocurrir con la fábrica de Ford en Almusafes yo creo o juraría que el trabajo debería estar más o menos garantizado mientras dure la vida útil de la actual generación del Kuga de los vehículos comerciales ligeros que se están fabricando actualmente ahí pero a partir de ahí ¿qué? a partir de ahí con el horizonte 23-24 sobre todo 25 qué es lo que va a pasar con Ford Almusafes que es un bocado muy importante del PIB de la comunidad valenciana que es una un santo y seña de ese lugar desde hace muchos años y que además en Valencia lógicamente no quieren perder el pie no quieren perder el paso y ya se han estado organizando para crear ese centro de desarrollo de baterías también un conglomerado con dos docenas de empresas largas que quieren montar un centro de producción y desarrollo de baterías no solamente de baterías sino también vinculado a la electromovilidad e incluso a la movilidad en general hay por caber cosas que caben hasta el Hyperloop famoso bueno pues vamos a ver en qué queda todo esto es una situación si os fijáis bastante parecida a la que tenía la Nissan de la zona franca en Barcelona pues aproximadamente hace tres años o así con la diferencia de que Almusafes es una de las fábricas con diferencia más importantes de Ford fuera de los Estados Unidos y ese es uno de sus puentes fuertes es una fábrica mucho más moderna es una fábrica mucho más productiva pero desde luego tiene que haber productividad tiene que haber producción y tiene que haber venta por parte de la marca también porque si no va a haber una reconversión importante en la que es posible que alguna de las factorías no pase el corte y se acabe quedando lo cual significa que acabe quedándose cerrada ¿cuánto del trabajo de la administración valenciana es también un backup una predicción una previsión de que pueda haber un cataclismo en Almusafes? bueno pues eso solamente lo saben ellos y los altos directivos de Ford probablemente Valencia como España en general en todas las comunidades autónomas ha sido extremadamente generosa con los fabricantes de automóviles para mantener ahí la producción pero lo cierto es que entramos en un escenario completamente nuevo en un escenario completamente indeterminado y lo cierto es que ahora mismo cualquier cosa puede pasar y al corto medio plazo la situación de la factoría tiene que tener algún tipo de revulsivo importante tanto por parte del fabricante como por parte de los trabajadores ahí se tienen que poner de acuerdo los dos para que la fábrica siga teniendo futuro de momento y esto no es alarmar porque sí porque esto que os estoy contando lo saben los trabajadores y lo saben los sindicatos como mínimo desde el año 2019 vaya para tres años que la fábrica poquito a poco ha ido languideciendo y fijaos que el languidecer de Nissan en Barcelona casi duró una década en este caso sería más rápido probablemente y no hay ni un minuto que perder así que vamos a ver qué es lo que propone la marca vamos a ver qué opciones hay vamos a ver cuáles son los planes de Ford vamos a ver qué puede ofrecer albusafes respecto a un entorno hostil como tiene tanto de mercado como tener que enfrentarse a las otras factorías de la marca para ofrecer un plan que sea también interesante para el fabricante y estaremos muy atentos a lo que ocurre ahí para contaroslo espero que con todo detalle en un futuro vídeo si fuera necesario nada más queridos amigos espero que este vídeo os haya parecido interesante os ha sorprendido lo sabíais que la planta estaba en esta situación espero que la cosa se resuelva y que siga funcionando y si puede será mejor y lo veremos como digo muy pronto espero hasta el próximo vídeo amigos adiós gracias gracias